Bueno, Mister, hoy todo pasaba por ganar y se ha hecho, ¿no? Sí, bueno, era lo que teníamos que hacer aquí en casa, pues ganar el partido para tener opciones de pelearlo hasta el final y bueno, yo creo que el equipo ha hecho un buen encuentro donde hemos tenido bastantes ocasiones y bueno, que el equipo ha sabido afrontar, hemos jugado con bastante más verticalidad con más llegada también, el equipo ha hecho una presión tras pérdidas muy buenas cuando perdíamos el balón, yo creo que era un partido para estar cómodo en el marcador pero bueno, al final hemos sufrido un poquito, pero bueno, ya sabemos que en situaciones así cuando cometes un pequeño error, te puedes cometer lo que es el gol y este año estamos con el error que cometemos, pues nos meten el gol de un partido ir cómodo a lo mejor en 3-0 y no darle opciones a Lutrera pero hay que estar contento con los jugadores porque bueno, han hecho un trabajo espectacular en trabajo, en presión, en tener, en llegada, en querer ganar el partido hay que darle un 10 y darle la nobuena a los chavales porque han hecho un muy buen partido aunque al final ya ha sufrido un poquito el equipo No sé si te preocupa un poquito cómo iba a salir el equipo sabiendo los resultados que se habían dado porque jugó el sábado el Cádiz, Mirandilla que ganó por la mañana desbueve el Sevilla Atlético y condicionaba un poquito también las posibilidades del equipo no sé si eso te preocupa o no Sí, pero bueno, eso ya no nos tiene que preocupar nos tiene que preocupar ganar otro partido después ya veremos los resultados también de los equipos intentaremos meter a otro equipo en lo que es la pelea la semana que viene tenemos un partido muy importante con el tema del Vélez y nos vamos a ir a muerte con ellos si ganamos nosotros allí vamos a meter Vélez en la pelea y es lo que tenemos que ver, que es lo que tenemos que conseguir ganar el partido allí en su casa, afrontarlo como una final y el equipo prepararlo o está el equipo preparado para el domingo Hoy has votado por Ricky de Extremo que ha cojado un muy buen partido ha marcado el primer gol disparó también y acabó rematando Simeone al Larguero un jugador que parece diferencial en los últimos metros pero luego lo has tenido que cambiar ¿no? porque tenía alguna molestia, alguna decisión ¿qué es lo que le pasa? Sí, lo único que ha tenido que hacer es un golpe y se la subió después el gemelo y al final han hecho un esfuerzo muy grande hoy la gente ha corrido muchísimo la presión tras pérdida de hacerla tan fuerte como la estaban haciendo la presión alta también igual la gente ha corrido muchísimo y es verdad que al final han terminado cansado y Ricky hacía un golpe que yo he estado hablando ahora con él hacía un pequeño golpe y lo ha conseguido cambiar Parejo también ya estaba bastante cansado igual que Eric y al final pues mientras que no sea una lesión que dura dos o tres semanas no nos preocupa pero bueno había que darle descanso a ciertos futbolistas y es lo que hemos hecho nosotros con el partido que tenía que haber sido más cómodo pero al final no ha sido igual Yo también contando con futbolistas que tenían menos minutos habitualmente como Antonio Oca que ha regresado al once que ha marcado ese gol Álvaro Rosado se ha quedado fuera y Aluca ha vuelto a repetir de delantero en definitiva también dando opciones a los jugadores de la plantilla Es que cuando se pierde un partido a veces se hace cambio otras veces se gana partido se hace cambio también porque dependiendo del rival te interesa una cosa u otra las características que tiene el futbolista cada uno son diferentes por eso buscamos a veces otra tipología de futbolista en el puesto y por eso hay cambios esta semana ha sido verdad que ha habido dos o tres cambios porque creamos conveniente darle oportunidad a otros futbolistas y bueno aprovechar su oportunidad y la semana que viene veremos si la continúa o veremos cómo es el Vélez y si necesitamos hacer algún cambio o no en el once titular Hoy a pesar de la situación del día que era con el Gran Premio de España había casi 3.000 personas en Chapín a la afición no se le puede poner ningún perro porque en este último momento van a estar con el equipo Yo lo he dicho muchas veces no se le puede poner ningún perro porque le hemos exigido muchísimo le hemos pedido ayuda ha venido vino el partido del domingo pasado bueno el sábado pasado con el Sevilla y no se le puede venir mucho más el equipo está luchando peleando nos sacrificamos todos los días en entrenar duro con una intensidad alta y bueno los chavalos de ahí han visto que hoy han corrido muchísimo y han trabajado muchísimo para sacar los tres puntos que no era fácil porque el Sevilla le puso complicado el Lutrela le puso complicado al Sevilla Atlético la semana anteriora y que vimos nosotros los vídeos y tuvo hasta un penalti un larguero y no es un equipo fácil lo que pasa es que es verdad que está descendido pero bueno los equipos cuando están descendidos son a veces peligrosos porque no tienen nada que perder y se quieren mostrar a los futbolistas y pueden que se cumplir con un partido o así con el regalo que se le ha hecho el Lutrela con ese gol de Jorge el equipo no ha sufrido con el 2-1 yo prácticamente cuando han marcado ese gol no han tenido oportunidad siquiera de sí porque los jugadores han violado el partido al final los jugadores han sabido el partido como que teníamos que hacer ellos han visto que teníamos que tener la posición balada busca la falta el saque de banda al final cuando el jugador ve eso hace que el equipo esté tranquilo sin tener que el ribate quite el balón y te haga transición los jugadores han leído muy bien en el partido lo que necesitamos en cada momento y son merecedores de la victoria con 36 puntos se ha quedado el equipo 39 el Cade Mirandilla 39 el Sevilla Atlético 40 el Vélez ¿cómo lo ves? ¿eres optimista? sí mientras haya 6 puntos en juego seré optimista nosotros tenemos que ir a Vélez y Vélez es a vida o muerte si nosotros ganamos nos ponemos a un punto al final pueden darse resultados en la semana que viene pero en la última incluso se podrán dar resultados porque siempre todos los equipos se juegan algo lo que sigue que llega con vida esa última jornada y es pasando por ganar en Vélez esa es la clave llegar al último partido en Chavín con opciones claro es la única hoy por ejemplo el Torremolino ha perdido después de haber venido de dos victorias el Poligido parecía que se iba a salir de ahí y ahora ya está con el octavo meter al final tenemos que meter los anteposibles es verdad que algunos se ha escapado además el tema de Cartagena Marmeno que podíamos a lo mejor que se hubieran metido en la pelea pero bueno han puntuado de 3 y ya prácticamente están salvados pero bueno nosotros vamos a pelearlo hasta el final y nos queda el partido de Vélez que es la final de todo al final